Un momento con San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración infalible a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y rápida ante el trono de Dios, pongo en ti todos mis intereses y deseos. Oh San José, ayúdame con tu poderosa intercesión y obtén para mí de tu divino Hijo todas las bendiciones espirituales por Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que después de haber confiado aquí en la tierra en tu poder celestial, pueda yo ofrecer mi agradecimiento y mi homenaje al Padre que nos ama. Oh San José, nunca me canso de contemplarte a ti y a Jesús durmiendo en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras Él descansa junto a tu corazón. abrázalo en mi nombre y besa por mí delicadamente su cabeza y pídele que me abrace a su vez en mi último suspiro. San José, patrón de las almas del purgatorio, ruega por mí. San José, Padre adoptivo de Jesús, rogad por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.